Díganme algo, ¿creen que los Mavericks de Dallas puedan darle la vuelta a su situación actual? Además vamos a platicar sobre el hit y sobre lo que ellos viven y por último vamos a platicar sobre la llegada de Derrick Rose a los Knicks de Nueva York. Todo esto y más y empezamos ya. Mi nombre es Mario Gamboa y comenzamos con esta cuestión. ¿Pueden los Mavericks de Dallas darle la vuelta a su situación actual? Dallas está solo por encima de los Timberwolves en el oeste y ha tenido un primer tercio de temporada para el olvido. ¿Por qué han estado tan mal estos Mavs? Luka Doncic sigue teniendo números estelares pero el resto de su equipo simplemente no acompaña en esta 2021. Kristaps Porzingis no se ha mostrado como la estrella que se ha visto en años pasados tras su regreso simplemente a la defensiva no se ha visto bien y a la ofensiva todavía se ve oxidado. En cuanto a triples no se ve bien y cuando lo ponen a postear muchas veces se ve intimidado y hasta vencido por jugadores de tanto menor estatura como de menor envergadura que él. Entonces si Kristaps Porzingis no anda bien que debe ser tu segunda espada entonces allá empezamos mal. Y la situación es que los jugadores de rotación y alrededor de Luka no han podido meter triples y tampoco han acompañado al estelar juego de lo que ha hecho Luka Doncic. Cito al Kovic-Karlite después de la derrota de los Dallas ante Utah de hace unos días. Tenemos que ser más coherentes con nuestra postura, nuestra disposición y nuestra intensidad. De eso no hay duda. El equipo del año pasado para aquí dio un paso para atrás tanto la defensiva como la ofensiva. Ofensivamente tuvieron números históricos la campaña pasada y este año se encuentran por debajo del promedio y defensivamente son el quinto peor equipo en toda la NBA. Y además en Defensive Rating que es el rating defensivo que no solo toma en cuenta los puntos también van por debajo de la vigésima posición. Entonces estos Mavericks de Dallas no están bien ni a la ofensiva ni a la defensiva. Y eso es lo que ha hecho que este equipo se encuentre en el penúltimo lugar del oeste solo por delante el de los Timberwolves de Minnesota. Y algunas intangibles también que son importantes platicar. J.J. Barea era una voz fuerte en el vestuario y un veterano de mil batallas. A pesar de que no jugaba mucho, era ese líder que muchas veces ponía y centraba a los jugadores dentro del vestuario. J.J. Barea ya no está. Además, los jugadores de rol hoy en día son generalmente o voltean a ver a Luka Doncic para liderazgo. Y Luka sigue siendo un chavo, no tiene ni 22 años Luka. Y se está esperando demasiado de él, al menos en esa posición. Creo que tanto Carlisle como la gerencia de los Mavs no terminó de hacer buenas contrataciones en ese sentido. Creo que el vestuario todavía es muy joven y se necesitan ese tipo de jugadores veteranos que sepan de batallas, que sepan que va a haber momentos buenos y momentos malos en la temporada. Y que puedan ayudar a mantener el barco estable. Porque cuando empiezan a caer las derrotas y no hay liderazgo, es complicado que el capitán, al menos en esta situación, Carlisle pueda darle la vuelta al timón y corregir el rumbo. Siendo sincero, desde el principio de la campaña, la salida de Seth Curry no me gustó. Uno de los mejores tripleros de toda la NBA y un gran jugador de rol. Y Josh Richardson ha llegado supuestamente a ser un jugador de élite a la defensiva y no ha dado ni eso al momento de defender. Y tampoco ha sido un buen jugador ofensivo, ha sido promedio. Entonces, eso más el hecho de que Luka Doncic está jugando bien, pero los jugadores de rol y Kristaps Porzingis no andan bien, de nuevo, hacen que estos Mavericks de Dallas simplemente no encuentren el rumbo. No todo es de color negro en Dallas. El fin de semana tuvieron una gran victoria entre los Warriors de Stephen Curry, que tuvo un gran, gran encuentro. Fue un partidazo para aquellos que lo vieron. Y empieza entonces con una victoria. Y creo que si puedes lograr hilar tres, cuatro victorias en el oeste, puedes volver a meterte en el play-in. Tienen cinco juegos importantes en frente de ellos. Primero, T-Walls, los Hawks de Atlanta, Pelicans, Portland y Pistons. Como les decía, en sus siguientes cinco. Y una racha de ocho victorias en diez partidos te puede meter en puestos de play-offs. La cosa es que estos Mavericks de Dallas no han mostrado consistencia esta temporada. Y bueno, ya veremos. Yo creo que ya no les va a dar para luchar por localía en esta campaña. Pero creo que es bueno para tanto Luka como Kristaps y el resto del equipo que sigan metiéndose a play-offs, que sigan teniendo buenas batallas, como lo tuvieron con Clippers el año pasado. Entonces es importante que sigan luchando. Y estoy seguro de que nadie va a querer enfrentarse a Luka ni en el play-in, ni en los play-offs. Entonces ya veremos si estos Mavericks pueden darle vuelta a su situación. ¿Tú qué crees? ¿Crees que estos Mavs de Dallas puedan corregir el rumbo? Porque yo lo veo complicado, al menos en el sentido de play-offs. Creo que lucharán por play-in. El siguiente tema que tengo aquí a platicar es el hit de Miami. Similar a la situación de los Mavericks, han tenido un primer tercio de temporada. Malo por decir menos. Están luchando y pataleando en los últimos puestos del este. No creo que sea una situación igual, porque los Mavericks tienen muchos problemas intrínsecos a la situación que se armó durante el off-season, sus contrataciones y demás. A pesar de que sí hay un par de salidas importantes, como las de Jake Crowder, Solomon Hill, que a lo mejor Solomon Hill no aportaba muchísimo en cuanto a minutos y puntos. Jake Crowder sí, pero eran esos veteranos que ayudaban a mantener el rumbo correcto. La llegada de jugadores como Harkless, Avery Bradley, que no se ha podido mantener en la duela. Y el hecho de que varios jugadores han estado afectados por la situación de COVID y lesiones. En el caso de Jimmy Butler, que es el mejor jugador del equipo, tampoco ha ayudado. Entonces creo que el hit de Miami sí tiene la capacidad o sí puede voltear esta situación complicada que vive hoy en día. Ha visto derrotas contra equipos que simplemente no debía perder. Y a pesar de que se encuentra apenas con nueve victorias al momento de la grabación de este video, creo que el hit puede corregir el rumbo. De señalar, y algo muy notable en el hit de Miami en esta campaña, es el crecimiento de Bama de Bayo. A nivel defensivo ya lo sabíamos, Bama es un gran jugador. Y a nivel ofensivo, a pesar de que tenía limitaciones, podía generar ofensiva. Y bueno, llevó y lideró a un equipo del hit, donde probablemente él fue el segundo mejor jugador, a unas finales de la NBA. Y en este año se ha convertido en mucho más que un buen centro defensivo y un excelente iniciador de ofensiva. Albaio ha evolucionado una estrella. La capacidad de tirar que ha demostrado en estos 21 partidos es notable. Y hace que las defensivas tengan que estirarse y tomarle mucho más respeto a Bama. Subió su promedio de puntos de 15 en la campaña pasada a 20 en esta. Además de que cada año ha subido su número de tiros por partido. De 5 en su primero, a 6 en el segundo, a 11 el año pasado y 13. Que también, hay que decirlo, tiene excelentes efectividades, al menos en esta campaña. Y hablemos de intangibles. Creo que Bama de Bayo es uno de los mejores jugadores en cuanto a liderazgo jóvenes, ¿no? Que hay en la NBA. Y creo que el Heat de Miami, a pesar de tener un inicio rocoso de campaña, también tiene a jugadores como Andre Iguodala, ya decíamos de Jimmy Butler, que van a ayudar a recomponer. La cosa similar a la de los Mavs es que veo difícil que vayan a luchar por localía porque creo que esos primeros cuatro puestos ya están bastante seguros, tanto en el este como en el oeste. Y el Heat va a tener que luchar. Creo yo, sí va a llegar a los playoffs, pero nadie, nadie, nadie va a querer enfrentarse. A un equipo de Jimmy Butler que el año pasado, ya lo vimos, sacó a los Vox, sacó a los Celtics y terminó dándole una buena pelea a los Lakers en las finales. Ya veremos, yo creo que recomponen el rumbo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el Heat pueda recomponer? Va a ser muy interesante ver los siguientes partidos del equipo de Spolstra. Por último, la cosa que quería platicar y que fue noticia durante el fin de semana, Derrick Rose llega a los Knicks de Nueva York y se reúne con el coach Tom Thibodeau. Derrick Rose estaba en los Pistons de Detroit, que son el peor equipo hoy en día de toda la NBA en cuanto a récord. Y Rose quería salir para buscar un equipo que estuviera compitiendo por playoffs y donde él pudiera competir a un nivel más alto. Llega a un equipo donde, lo sabemos, Thibodeau le tiene mucho cariño a Rose y lo va a poner a jugar. Llega por Dennis Smith Jr. y un par de picks que se van a los Pistons. Dennis Smith ya no veía la luz en ese equipo. Y Alfred Payton y Emmanuel Quickly, el novato sensación de esta campaña con los Knicks, van a hacer la competencia. Muy probablemente, Quickly va a mantener sus minutos. El que seguramente va a empezar a perder brillo es Alfred Payton. Rose seguramente va a tomar poco a poco ese puesto de titular en el equipo de los Knicks de Nueva York. Y Payton, interesante, porque lo ha hecho bien esta campaña, hay que decirlo. Los Knicks están luchando por puestos de playoffs en el este. Payton creo que podría ser una buena ficha de cambio para los Knicks y para algún equipo que estuviera interesado que busque a un iniciador de ofensiva, a un point guard interesante y que defensivamente hablando es muy bueno. Y creo que dos de los equipos que podrían estar interesados son tanto los Mavericks de Dallas como el Heat de Miami y además de muchos otros que creo que pueden hacer servicio de un jugador como Alfred Payton que te puede jugar como titular cuando tu base estrella esté lastimado y también puede cumplir un rol fuera de la banca. Entonces, muy interesante. Hablemos un poquito más de Rose. Rose es uno de los favoritos de Tips, como comentaba. Viene promediando 14.4 asistencias y efectividades decentes con 47% en efectividad desde el campo, 33% en triples, que no está mal y sabemos que los Knicks tampoco son grandes tiradores de triples y 84% desde la línea, donde siempre ha sido un buen tirador. Creo que estos Knicks de Nueva York agarran una buena pieza en Derrick Rose, alguien que creo que pudo haber llegado a un contendiente y ayudar, pero ya veremos interesante lo de los Knicks. Sabemos que Tom Tio le dará tiempo a Derrick Rose para brillar y pues será la oportunidad de reivindicarse después de que hace un par de años Rose estuvo en los Knicks de Nueva York y simplemente no carburó. Rose ahora es un jugador diferente, ya lo veremos. Con eso vamos llegando al final del video de este lunes. No olvides suscribirte, darle like al video si te gustó, compartir, hacer clic a la campanita si estás en YouTube para recibir notificaciones de todos los videos que van saliendo. Les recuerdo, lunes, miércoles y viernes estamos haciendo videos de actualidad y los viernes generalmente sacamos entrevistas. Este viernes toca viernes de draft con Andrés Flores, así que pendientes donde repasamos a los jugadores en sus primeros años en la NBA y al draft 2021 que viene, además de que la locura de marzo ya está a la vuelta de la esquina. Mi nombre es Mario Gamboa, pueden seguir a Legado NBA en su red social favorita, subimos contenido exclusivo a TikTok, en Instagram siempre estamos subiendo Reels, Edits y demás, en Twitter, donde a ustedes les guste. Nos escuchamos el miércoles, nos vemos entonces en el siguiente video.